¿Qué significa realmente ser feliz? Y este es uno de mis temas favoritos. A menudo buscamos la felicidad en posesiones materiales, en logros externos o en la aprobación de los demás. Pero la verdadera felicidad reside en el interior. Sencillo, en la conexión con nuestro ser más profundo. Cultiva la gratitud por las pequeñas cosas. Encuentra la belleza en lo cotidiano. Aprende a amarte y aceptarte tal como eres. La felicidad no es un destino final, sino un viaje que se nutre de momentos de alegría y plenitud. Abraza cada instante y encuentra la felicidad en el aquí y ahora. La felicidad es interior, no exterior, por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Aprende a escuchar tu corazón y a seguir la brújula de tus pasiones y sueños. No permitas que las expectativas de los demás o los estándares de la sociedad dicten tu felicidad. Tú eres el creador de tu propia realidad y tienes el poder de vivir una vida llena de alegría y propósito. Abraza tus pasiones. Cultiva relaciones significativas. Busca la plenitud en cada experiencia. La felicidad auténtica se encuentra dentro de ti, esperando a ser descubierta y compartida con el mundo. Ama lo que tienes y tendrás todo lo que necesitas. Recuerda que la felicidad es un regalo que te haces a ti mismo. No la busques en lugares externos ni la postergues para el futuro. Abraza tu poder interior y elige vivir con alegría y pasión. La inmensidad de la felicidad está a tu alcance. Solo tienes que ir por ella. Lo aprendí en la vida. Está en los libros Soy Lewis Acuña. Y te espero en arroba libro al aire en Instagram.